hola buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí por donde habéis dejado con likes of p así que nada vamos a continuar porque estamos cerca de ir al siguiente boss no debería de quedar mucho del juego con lo cual en unas pocas sesiones yo creo que lo terminamos así que vamos a jugar a dos horitas luego después de jugar jugaremos igual un ratito más ya veremos no sé y y pues eso así que vamos otra vez te pegamos y vamos al barranco el barranco como veis estamos ya cerca cerca del bosque es el capítulo 8 es este no 8 9 10 y 11 o sea que han tres episodios más el box este o sea es que no quedan muchos capítulos ya ya queda más o menos poquito dependiendo ya lo que nos ataquemos con los bosses obviamente vale pues tenemos que ir a por aquí bueno rueda cerrada tubería no sé cuántas ampolla de resistencia no se lo que no se hace ah 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 No, 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 no. a gastar. Bueno, al menos hemos cogido esta de aquí. Vamos poquito a poco. Joder, hermano. Vale. Esto es lo que necesitamos para subir el arma, con lo cual de puta madre. Vale. el rocito este Vale, otra piedra de estas, de puta madre Vale, hemos llegado Parrisito Vale, este atajo está al completo Vamos a ver que hay por aquí Oh Lanza larga de la ciudad Es que claro, ponerte a ver ahora Más armas Cuando ya estás a tope De ver armas y tal Ah, bueno, claro, si yo he venido de aquí Ah, vale Ah, vale Hasta luego baby Realmente para esto son el fuego Cartucho de disrupción de ARTS Vale, te voy a aumentar la disrupción pero te baja un poco el resto Vale, yo creo que viendo como estamos habría que descansar Primero nos despegamos al hotel Mejoramos el arma esta Y nos piramos ya a lo de las torres Matamos a los dos minibosses esos a ver que nos dan A ver si con suerte nos dará un cuarto o algo ¿Qué pasa gatito? Si acabas de almorzar y desayunar y de todo Ya has comido comida esta Mira que te quede la gallita ¡Gordo! Mejoran las armas Esta la mejoramos Más 15 de daño Y nos faltaría piedra luna llena Vale Esta la mejoramos a más 7 también Cuarzo tenemos No, cuarzo no tenemos No importa qué sirve, bienvenido Esto es para siempre Tampoco voy a estar yo aquí Quiero elegir 8.800 Bueno, hemos subido el arma que era lo que queríamos, nos piramos ahora a teleportarse. Ahora veremos cómo es el bosecito este. Ahora de paso voy a probar las otras armas por curiosidad, más que nada, pero tampoco... Es decir, es que lo de las armas ha llegado a cierto punto del juego. ¿Qué arma anda nueva esta? Es como una mediante entre esta y esta, ¿no? Sí, es una mediante entre esa y esa. 200 de daño. Esta si mejorar hace casi mismo daño, pero claro es más lenta. Esta lo que pasa es que hace mucho más, es mucho más rápida. Aquí no tiene almacén. Oigo, para guardar todas estas mierdas, voy a usar almacenamiento. Voy a guardar todo esto. Ligeramente pesado. Todo el mundo somos ligeramente pesados en algún punto de existencia. Ligeramente pesado. Todo el mundo somos ligeramente pesados en algún punto de existencia. Vale, vamos a ir aquí. Vamos a matar a estos y así echamos un vistacito. ¡Histalo, Tisha! Eh, mira! Helo, P hardcore! ¡Es preciso pasar $1 pues esa. Nuestro Paso. Se� Detalla Tom 2, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 41... A ver, ya! Amuleto de salto y piedra no sé qué ¿Cómo que amuleto de salto? ¿Esto qué es? Aumenta el aguante máximo Ya No veo más, ¿eh? Entiendo que si destruyen los cañones estos Ya no vuelven a salir, ¿no? A ver Yo no puedo manejar esto No Vale Tragmento de ergo Vale, aquí está esta tarjeta Y el puente ¿Qué? ¿A dónde coño lleva esto, tío? ¿A dónde lleva el puentecito? Ya, pero Vaya para el puente Es que ha un patio de laverno A mí me voy a ir al puente ese Ya puede ser ese puente de Jesús ¿Qué es eso? ¡Muchas en 24 horas! ¡Wow! ¡An el huracán! ¡Ese vino desde la dirección de Krodt Central! ¡Oh, esto podría ser triste, hermano! ¡Muy, muy, muy triste! Si me dices que este es el boss. Ah, es el boss pero aquí hay un tp. No hace gracia la carita de este. Ups, prador novato. Aidoro lo conocemos que es el cabezal obete. El cabezal es el mejor. Y al igual a muchos de los Riff Raffes y Crot, él no es un típico. Y el profesionalismo es importante cuando te hablas de Ergo. Puedes mencionar que es por eso que Alidoro tiene la reputación que él hace. Sé que hay rumores sobre Alidoro últimamente, pero... Los rumores? Alidoro es la última persona que te suspectas de crimes como... Fraud, fecha y asalto? Esos alchemistas deben estar detrás de eso. Esos chicos actúan como que se defienden las ruedas. Y no quieren los cerdos de los cerdos para ganar una vida honesta. No, no, vamos. Estamos hablando de Alidoro que salvó a todos esos... ¿Puedes conseguir un montón de esto? Lo grabé como un souvenir, pero es... La vida es corta, y la vida en Crot es más corta. Yo creo que debería adquirir lo que tiempo... Todo lo que puedo hacer es continuar desplazando. Ah, es... ¿Mi tránsito? Bueno, esto es lo que tengo hasta ahora. Es un vaso criptico. Un tipo de... Cipher? Ah, este es el puzzle. Si, un críptico. Y esto entonces... Es el boss, ya. Por aquí entiendo que vas al boss, ¿no? Eso es el boss, ya. Vale. O vamos a las torres. Vamos a matar a los bichos estos. Más que nada porque quiero ver cuánta experiencia dan. O si dan algún objeto de valor. Porque... Sí. A ver, espero que tengan la misma vida que tenían en su momento. Porque ahora entiendo que tendrán menos vida. Pues la verdad es que era un poñazo matarlos. La verdad. Vamos. 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 Ven aquí, lucha aquí con estos. ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez, no le daba un antiguo que quería ¿De qué ha llegado a este mundo? Incluso los exploradores nobles Seguimos... Tal vez debería ser feliz Que este pincel de papel es poderoso Porque no hay autoridad para pagar... Vale Vamos a Krat Vamos ahora con este Porque ahora que hemos enseñado el cartel Nos acaba de decir una cosa Vamos a decirle que esto es de mentira A ver si... Si sirve de consuelo Life is short All I can do is keep Uh, you actually met Odd Alidoro and Madoro are friends When I was hurt He took me to Madoro Who was one of the first on the scene Madoro is quite the medic He say There's gotta be a logical explanation But... Who knows Maybe that wanted poster is real In times like these I... Anyhow Take this and return No me fío un peo de nadie No me fío un peo de nadie No me fío un peo de nadie Vamos otra vez a hablar con Alidoro A ver o que Vamos otra vez con Alidoro Y si no ya nos vamos al hotel Ah, no me dice nada Vamos otra vez a hablar con Alidoro Vamos otra vez a hablar con Alidoro Vamos otra vez a hablar con Alidoro Alisor A ver o que sabemos Ah, vamos a hablar con Alidoro Agra a hablar con Alidoro Alidoro Lo que sabemos Es el culprito, soy solo un simple, brillante, genio y un hombre sobre la ciudad Siempre... Ahí estás, Dan Creo que era en el 5 Es en el 5, es aquí Esto estaba aquí Esto estaba aquí Media hora y no seas por el post Hay muchas cositas que hacer por aquí, la verdad Había que utilizar el atajete este Entiendo que esto es para conseguir una canción nueva Es allá, justo Ah mira, pues hay un personaje nuevo Ese no estaba antes aquí Llave de la choza de los ladrones Ve la choza de los ladrones Abre una choza en el barrio sepultura Ah, que no sepultura Ah, que no sepultura No sé Ese tío se va a liar Me ha traicionado Me ha traicionado Ese tío Va a comer pollita Ah, por eso estaba esta escalera aquí Es verdad Esto no lo hicimos Amuleto de vida y calibre de legión Aumenta los peses máximos Aumenta los peses máximos Tampoco te creas que baja mucho esto Tampoco te creas que baja mucho esto Tampoco te creas que baja mucho esto Y el pago este no está Bueno, a ver, al menos Vamos Larguéis el hotel Vale Vamos a subir de nivel Y vamos a por el boss Tenemos dos cuarzos Podemos mirar si con el cuarzo este Y faltaría uno más, eh Que pena tío Seguramente me dejaron un cuarzo por algún lado Bueno, creo que no Porque más o menos se lo doy a mirar Y creo que hice todo lo que había en el juego O sea que por ahora hemos sido muy bien Vamos a subir de nivel Creo que voy a subir la capacidad otra vez Vale, estamos ligeramente pesados así Si ya no me quito el anillo Seguimos ligeramente pesados Entonces ahora me podría llevar alguna cosa Para el boss, es que claro Vamos a subir el aumento de esto máximo Uff, sube mucho la vida esto, eh Este no sube casi la vida Pero si te pones este Que es más pesado Sube bastante Bueno, bastante Tampoco te creas que tanto El aguante máximo A ver, para el boss más que el aguante máximo La idea sería recuperación de aguante Para el boss Ya que al que vamos ahora entiendo Vale, pues vamos a por el boss Pero antes vamos a utilizar los cuarzos La cosa es en qué gastamos los cuarzos Qué pena que no tengamos tres, eh Oh, qué pena tío Para el boss ir de puta madre Pero bueno, nos puede venir bien Cualquier cosa que tengamos Activar Vale, vimos que aquí ya teníamos todo Con mucho esto que era lo de esquivar en el suelo Y aquí teníamos Bloqueo perfecto Provoca rigidez Rompe la postura del enemigo Tras un bloqueo perfecto Tendríamos luego añadir algunas de amuleto más Esto me daba igual Y aumento de las piedras amuladoras especiales A ver, para bosses no vendría mal Tanto una como la otra son la polla La cosa es que preferimos Es que esto para bosses finales y tal Tiene que ser la polla Pero claro, una rangura más de amuleto Viene bien, eh Esto lo que hace es que tendríamos una más para el boss Claro, y fase 5 que... A ver, en algún momento se puede esto intercambiar A ver, esto está esquiva en cadena Había que llevarlo Esto también Esto también es... Había que llevarlo Estos bis Estos bis Estos bis O sea que por ahora hemos cogido todo lo que realmente era necesario A ver Esto es de rango 4 De rango 4 que tenemos Reduce la cantidad de peces que recupera el enemigo de forma natural a atacarlo con un arma ¿Cómo? Ah, vale, vale, entiendo Reduce con su doloridad de armas Esto tampoco Aumenta la célula de pulsos Ostias Otra curación Esto hay que llevarlo Carga automáticamente la célula de pulsos cuando están descargadas ¿Cómo? Carga automática de pulsos sin carga ¿Cómo? ¿Cómo que carga automáticamente la célula de pulsos cuando están descargadas? O sea, cuando tenemos cero de curación nos da una para siempre No puede ser esto tanto hecho O sea, esto no tiene sentido Reduce consumo de legión, de brazo, potencia de cara de fábula, cierra, 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 cierra... No, no me interesa nada de esto No, pues vamos a ponernos esas dos, eh Esto Y esto No sé cómo... Ah, fuck Solo puedes llevar una Vamos ¿Teníamos antes 8 o 9? Es que no me acuerdo A ver A ver ¿Teníamos 8 o 9? Joder, voy a tener que mirar una grabación Vamos a mirar allí cuantas tenían Es que no sé cuantas teníamos Es que si tienes que tener Todo para que te haga efecto Y aquí tengo 8 Ya cuantas teníamos hace un momento Tengo que mirar el directo Por curiosidad Es que claro, eso, eso me parece muy tocho, eh Es que estoy por ponérmelo, eh Es tanto 8, no puede ser, tío Es que si eso lo que creo que es Es que te da siempre una curación O sea, con eso te pasas el juego de free Tengo 8 Y con esto tengo 9 Vale, pues entonces sí que se cargan Vamos a hacer un testeo Y si no luego con el árbol de los cojones Nos lo reseteamos Es que si es lo que creo que es El juego ya es free Porque tienes siempre una curación No puede ser tanto 8, eso como mucho Te iría eso, vale, para el nivel 5 Pero para el nivel 4 O eso o está mal explicado esto Activar Me voy a activar aquí Porque esta sé que la voy a hacer No, no, no Pon aquí Carga automática De pulso sin carga Carga automática Cuando estén descargadas Cuando estén descargadas Tenías lo de que cuando haces daño Se van cargando Esa es una que está por aquí, creo O sea, si yo ahora me seto una Vale, le doy a una más Míralo, se va cargando sola Aparte de que tú golpes Se va cargando sola Uff, eso puede estar bien para el boss Es que puedas correr un rato y tal, eh Vale, vamos a por el boss TP TP Ah, el boss Ah, para allá Hostia, muy curioso eso, eh Eso está muy curioso, eh Eso está muy curioso Nos puede venir bien La verdad Vale Es que digo, si fuera el otro estaría muy roto La verdad Bueno, pues no hay curaciones Se viene boss Es una máquina Hay que llevar fuego para este, eh Parecía una máquina, pero no Es un monstruo Hay que llevar fuego Hacía tiempo que no veíamos un ser de estos gigantes Lo que haré más Lo que haré más Es un monstruo Vale, tenemos un problema. El tío este te mete descomposición. Este tío te mete descomposición. A ver, le quito bastante daño, o sea que tampoco me preocupa, no creo que sea un boss que nos quedemos aquí mucho rato. Cambiar piedra, vamos a llevar fuego y aquí vamos a llevar resistencia a fuego, no sé qué, no sé cuántos, no, esto no, es esto, no, esto es daño físico, es esto, he dicho, no, este es composición, disrupción, no sé qué, no hay nada de esto. Esto da daño cortante, daño perforante, a ver, este tío te mete daño contundente, no, vamos a ponernos esto, a ver, disrupción, ¿qué era lo que me metía? Me metía, no sé, disrupción era. Electrocución, sobrecaliento, descomposición. Vale, tengo esto, tengo muchos, ¿eh? Igual me tengo que chutar esto, ¿eh? Pero claro, antes de chutármelo la idea sería ver un poco cómo es este boss. Voy a prenderme un poco porque, colega, no me ha dado tiempo ni a ver qué hacía, la verdad, me ha metido una somanta de palos. ¡Chau! Gracias por ver el video. 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 O sea, se ha metido el bicho este en la marioneta suya. Se ha metido en su marioneta, el desgraciado. La puta es que ahora tiene más sed de ataques. Porque he dicho, ese ataque que me estaba haciendo raro de las hostias, me sonaba. La puta es que ahora tiene tentaculitos. Pues vos, que tenemos que ver cómo hacemos perfecto esto. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Es que me ha quedado. Es que me ha quedado la vida. Me ha metido la disrupción. O sea, el de antes no me ha llegado a meter la disrupción. O sea, la disrupción. O sea, la disrupción, la descomposición esa. Hay tantos estados, tío. Y ya no sé ni cuál es cuál. La disrupción es la que te va quitando vida y te quita la durabilidad del arma. Esto me parece una guarrada que te cagas, pero bueno. Después del anterior boss que ha sido un meme, ahora te ponen este que vuelves otra vez a las andadas. Es como de no saben escalar los bosses, tío, desde todo. O sea, la disrupción. ¡Gracias! Es que mira lo que te mete de descomposición el cabrón, eh ¡Gracias! 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 ¿Qué hace? ¿Pero qué hace el boco este? ¡Gracias! 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 ¡Que no puedo más! ¡Estoy con corazón! ¡No me lo puedo más! ¡Joder! ¡No sabes como tengo el corazón ahora mismo! ¡Que me va a dar algo! ¡Nos cogemos! ¡No es coña eh! ¡Estoy con las manos temblando y tengo un corazón que no me da eh! ¡Yo cuando sea viejito yo no puedo jugar a estos juegos eh! ¡La tensión que sufrió en este combate no sabe Dios eh! Espérate eh, si no puedo eh, te lo juro eh Me ha sentado mal este boss eh Que no puedo ni beber agua eh ¡Joder! Tengo las manos con electricidad Tengo las manos con electricidad O sea, no... Las tengo a calambrar tío y todo Tengo un bombante Me ha sentado mal! Digo, me ha sentado mal que no me... Tengo una calla de la caja... Tengo que irme a escribir la caja de la caja... ¡No! Tengo que irme a, si no! ¡No! Tengo que irme cuata y le a pie dirá! ¡Vamos! Tengo que irme un rato! ¡No te voles de la caja! Tengo que irme a ver! ¿Vamos? que suerte he tenido en este boss tío yo no sé cuánto habrá durado este combate pero ha estado muy justo ha estado muy justo este boss esto he hecho mierda no es coña me ha sentado robudín estoy ahora mismo yo de verdad tengo una relación amor-odio con este juego que no lo sabe dios que no lo sabe que no lo sabe Tengo la sensación de que serías el pecado perfecto Tengo lo que quería gracias a ti La última arma de héroe está finalmente en mis manos Sabía dónde era, pero no me darei poner mis manos en él El pecado es demasiado peligroso Algún día pronto Nos verás Tienes mis gracias Y has ganado un nickname Alidoro's Best Bait Nos vemos en el hotel Estoy en la mierda, eh Gracias por tu trabajo difícil Vamos a volver a eso Imposible Joder Joder Se ha curado, Lidia Antonia Y entonces la señora Antonia está curada La señorita Antonia La mía sí, se la ha curado Es una maldición que mi maldición me mantiene de ver Sánchez Y tú eres responsable por este marido Tengo que estar sentada cuando me siento un poco lento Pero me siento el vigor que pensé Si Krat ever holds a proper ball again I hope you'll ask Estoy como aliviado, eh Después de ese boss Es como que Mientras estaba luchando contra él Me ha venido flashbacks del otro boss Del capítulo 6 Que nos tiramos dos horas Sin parar haciendo tries Hasta que lo maté Que me pilló un tilteo de la hostia Saludar ¿Qué arma ha mandado? ¿Cómo se llama? Es que no sé qué arma es la que hemos pillado ¿Esto qué? Se puede esquivar al ataque de furia Cazador-devorador de mayonetas Devorador de mayonetas Devorador de mayonetas Esta arma ¡Hostias! ¡Es una katana! ¡Uuuh! ¡La la! ¡Ve si se franchute! ¡Dávela! ¡Hostia! Pero esto era muy bueno, eh ¡Hostia! Igual ha liado, eh Se puede esquivar ataque de furia Se puede esquivar, no parrear No bloquear Vale A ver la katana Esta La estación central de Grat La estación central de Grat Creo que estaba tratando de asegurar una ruta de escape Vea a él alrededor de Crot Creo que estaba tratando de... Iremos para allá La estación central de Grat No ¿Puedo ser? ¡Puedo! Man, are you hurt anywhere? Now, allow me to return the surprise This little wonder creates a lead-acid battery The golden ergo is the purest form of power we can use And it's nearly perfect We could power a city block with this You see, the alchemists ordered transportation from me Powered by this I'm not sure, but maybe it's still in their underground base Just one problem with the base I don't know exactly where it is After all I am the prince of the Grat social scene And I surrender to their mister A secret alchemist underground lair Bateria de plomo ácido dorada ¿Y esto pa' qué? Vale Modificar Estoy hecho mierda aún Estoy como que no sé ni dónde estoy Nos falta para fabricar el último brazo Nos falta eso A ver la katana esta A lo mejor la katana Eh, colega Esto está roto, ¿no? Te vas moviendo mientras pegas a los costados Esto pa' un boss es la polla Hostia ¿Tenemos tercera arma? ¿Puede ser? Tenemos arma mediana Arma ligera y arma pesada Mamá y todos Cala tenacidad Pues este sé que voy a subir ahora, niña Mejorar arma Eh, espada de los dragones Piedra de luna llena de pacto Esto ahora mete 230 Esto mete 140 150 230 150 Y esta mete 320 Está bien Tenemos una de cada, eh Tenemos una de cada, baby Y a ver ¿Qué ataque tiene potente este? ¿What? Dime que esto protege Espérate No protege Vale, vale Dime que a lo mejor estás Tatatatatata Y luego pan Ah, tú decides Cuando vas a lanzar El ataque Hostia Esto no está mal, eh Tú decides Cuando vas a lanzar El ataque fuerte ¿Cómo? Colega Haces esquive Metes Y pan Oh, fuck Está guapo, eh Te va a pegar Te va a pegar Y haces esquive Uh, uh Colega Y esto es un as Hostia Esta arma está guapísima, baby Vamos a llevarle un ratejo, ¿no? Hostia Está guapa Esta es full destreza, eh Bueno, pienso en armas de destreza Así que pienso en esta arma Ahí Vamos a coger las manzanas De los cojones Hostia He tenido suerte Que me quedaban manzanas Porque me han carrileado, eh Porque no me quedan curaciones Se utiliza el cubo de los cojones Creo que es la primera vez Que el cubo me sirve para un boss La primera vez Que el cubo me sirve para un boss, tío Vale, vamos a A recolectar esto Se lo damos a este intercambio Stalker Y te damos más Vale, ya está Para que te da poco, eh A ver, tienes un objeto Que es para que te den más El árbol este Cada poco tiempo Pero yo que sé Que sé yo Vale, vamos a subir de nivel Vamos a subir de nivel Así con esto subimos dos niveles No, dos niveles No, dos por nueve y dieciocho No, nos quedamos a mil y pico Pero bueno, un nivel lo subimos Subir de nivel Sube dos de daño Y esto sube Diez de vida Creo que voy a subir un pelín más La capacidad ¿Por qué? Porque para estos anillos Por si queremos llevar otra cosa Me va a venir muy bien ¿Cómo te lo estás pasando con este juego? Ah, que como me lo estoy pasando Bien, bien Está guay Pero tiene cosas que no me gustan Pero joder Hemos hecho ahora un boss Que he sufrido como un infierno, eh O sea, he sufrido en ese boss Que me lo he pasado Y me he sentado como mal Estaba como de que me faltaba respirar Tenía las manos ahí y tal O sea, lo he pasado mal, eh No sé El fuego está muy chulo Pero sí que es cierto Que para muchas cosas Tiene dificultad Una dificultad artificial Que no me gusta Pero tengo una reacción amor-odio Con este juego, la verdad Porque me gusta Pero en parte hay cosas Que no me gustan Pero bueno Voy a llevar esto Para farmar mi arma Sergo Vale Vamos a ver Que tenemos por ahí una misión Me ha dicho que este está ¿Dónde me ha dicho que está Tu novio o tu quien sea? Búscalo por la estación central de Krat Estación central de Krat Estación Estación Míralo No me puedo tepear aquí Plaza de la estación central de Krat Vale Se ha bloqueado esto Porque el tío tiene que estar ahí Vale, pues vamos para allá Y esto es Si salimos por aquí ¿No? Yo justo te he visto Después Y estabas malo Sí, sí Es que Esta estación es una zona peligrosa Está coordonada Pero O sea, no es que estaba malo Pero es que Tenía el corazón a mil Y Yo he pillado Me pillo el Game Pass Porque salió el Es que han salido muchos juegos en Game Pass Hace nada Entonces Quería probar Jugar al Superstars Jugué a la Batanza de Texas Probé este Que hay muchos juegos He escuchado lo que sucedió en la exhibición ¡Qué peligroso! Te diré una cosa Muchos secretos Están buriedos Dentro de nosotros Hay una pasión Conocida a una base de base De los alchemistas Es donde Ergo Se fue primero Hasta la enfermedad de petrificación El hotel Workó mano en mano Con los alchemistas Todo cambió Cuando Simon Fue su líder Las pasiones A la base de base Están cerrados De su lado Y la base de base Es la única manera De embarcar En la Isla de los Alchemistas Si encontramos El alchemista Quizás He escuchado Que algunos de ellos Ocupen la torre de colapsado De la estación de tren Y el colapsado Me hace preguntar Si tuvieron algo Con el reciente Trabajo Vean en eso ¿No? Las personas No tienen Gracias por El Vale Sí, bueno Claro El Starfield También Es que hay muchos Tío Hay muchísimos Vamos a subir A nivel No, vamos a subir A nivel ¿Cómo voy aquí? Porque me han dicho Que están En la estación De Krat La estación Es una zona Peligrosa Y no me dejan ir Puede que esté Interconectado Todo esto Puede que esté Interconectado Y vayas a partir De aquí De la ciénaga Pues puede ser Vamos a echar un vistazo Tengo media hora O sea que Vamos a ver Lo que podemos Avanzar Quiero probar Este arma No sé Me ha parecido Muy curioso Este arma Es como muy Diferente A todo lo que Va a presentar El juego Hasta ahora La katana Está tú La katana O si te quitas Daño No ha caído Nada Tío O yo no quito Nada de daño O esta arma Es una mierda A ver O es que Estos enemigos Acaban Ahora mágicamente Por vencer al boss Ya son Difíciles Ostia Si, si Son chungos El arma Esta De ataque Tocho Es una mierda Pero me siento Más a gusto Con este arma Por ahora Esto tiene que dar Con la estación De crack Ay, mi padre No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Me cago en la puta Bloqueo 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 Pero no bueno Hasta luego Baby Si te soy sincero No entiendo Las builds En este juego O sea Te lo digo O sea Estuve testeando Y todas las armas Hacen el mismo daño Entre comillas Te explico Para que lo sepas Porque es que este juego La puta Es que no te explica nada Tú entras Source Tú le das a un botón Y te dice que es Cada stat Y tal O que Te beneficia Subírtelo Y cosas así No te explica nada Pero bueno Vitalidad Vitalidad Vigor Vigor Capacidad Vale Y luego está Motricidad Técnica Y avance Hay tres tipos De stats Que es eso Motricidad Que es la fuerza Técnica Que es la destreza Y el avance Que es como la ingeniería Entre comillas Vale El avance Para algunas armas Y tal O para el arma secundaria Que tienes en la mano No hace falta subírtela Aquí es O vas a motricidad O vas a técnica ¿Qué pasa si vas a motricidad O vas a técnica? Da igual O sea Yo por lo que he estado testeando Y he visto Da igual a que vayas Porque no sirve para nada ¿Vale? Es visual Y que es más grande O pequeño Lo que sea Lo que en este juego Es importante Es el mango El mango Si te fijas Me pone que Escala en técnica Por ejemplo Este también en técnica Y este en técnica Y motricidad ¿Qué pasa? Que el mango Cada mango hace Que tú pegues De una manera distinta El mango Hay mangos Hay mangos Como este Que es de espadachín Que este mango Es como Como si fuera Un Un estoque Haces pim pim O sea Metes pinchazos Este mango Es como de espadón Entonces Tú lo que puedes hacer Es combinar cosas En plan Combinas empuñaduras Con armas Entonces Yo puedo Empuñar Esta que es una sierra Se la puedo En cualquier momento En la hoguera Lo puedes cambiar Puedes combinar las armas Puedes coger La sierra Y metérsela Al estoque Y entonces Es una sierra Estoque Tú metes Como un estoque Pero lo que pasa Es que la arma Es una sierra Nada más O sea Aquí lo que hace Que las armas Están distintas Son los mangos Luego ¿Qué pasa? Que tú dices Joder Es que este mango Me gusta Pero escala en motricidad Tú vas a la tienda De armas Te dan objetos Esos objetos Lo que te pueden hacer Es que Un arma O sea Una empuñadura Que escale en motricidad Hacer que escale en técnica Con lo cual Tú Cualquier arma De todo el juego Da igual Si vas a fuerza O a destreza Si tú has elegido De primeras Ir a fuerza Puedes coger Y decir Hostia Este arma Tiene técnica A O técnica B Quiero que escale en motricidad Tú le das Una cosa Que es Modificar ensamblajes Que es tipo como En el Dark Souls Lo de Pues que claro El Dark Souls es diferente Pero en Dark Souls No había por ejemplo Para que tú le metías una piedra Y de destreza Que escalaba en B Escalaba en A Pues algo aquí parecido Que lo que hace es que Si esto tiene motricidad B Y técnica C Puedes hacer de quitar De que en vez de escalar en motricidad Escala en técnica Entonces cualquier arma Que escale O sea cualquier mango Que antes se escalaba en motricidad Directamente te lo cambia a técnica Por ejemplo Este man doble Que es el que usa actualmente Este era una mierda En técnica Este estaba en motricidad Yo le metí La modificación Para que escalara en técnica Y en técnica A Y entonces ahora Esto es para mi build Entonces básicamente Al final Este juego Tú vas a motricidad O a técnica Que es fuerza o destreza La diferencia Yo no la entiendo He intentado ver por ahí Pero la gente está más perdida Que un hijo de puta Yo también Porque el juego no te explica nada No hay ningún sitio Que te explique Ni en las ayudas De que es cada cosa Se supone que dices No La motricidad es para Que cuando bloqueas Perfecto O le metes bastantes hostias Le haces enseguida La barra blanca Y tal No O sea Con este arma Que va a full destreza Hace lo mismo He hecho varias pruebas Fuera de cámaras Con armas Que van a motricidad Y armas Que van a destreza Y es lo mismo O sea En este juego Así que No sé O sea Al final En Dark Souls Por ejemplo Sí que suele haber Bastante diferencia Que las armas Que van a fuerza Son las pesadas Las lentas Las que no sé qué Y las destrezas Las destrezas Al final Son siempre Las que son más ligeras Hasta no sé qué Y son las que un poco más rápidas Pero en este juego Como que te da igual Claro No se diferencia bien Pero puedes hacer muchas cosas Aquí La chicha es Que tienes 50 empuñaduras Y muchas armas Y tú puedes decir Ah pues Comino esta empuñadura Con esta arma No sé qué Está guay También te digo Una vez que veas Dos armas Que te gusten Vas a tirar Con esas dos armas Porque tienes las piedras Justas Para ir subiendo las armas Yo por ejemplo Tengo las piedras justas Para subirme dos armas Que es esta Que al final se ha convertido Mi principal Y esta Cosas que veo yo Diferentes En este aspecto Te puedo decir Las armas rápidas O sea Tanto armas rápidas Como armas lentas Que es por ejemplo Para que las veas Mira Tengo yo ahora mismo Estas dos armas Esta Y esta El pincho pincho Esta Ves que es lenta Mete bastantes hostias El pincho Es rápida Pero hace menos daño Si te vas al palo Que hay en la base Yo he hecho pruebas A 5 o 6 segundos Y en 5 o 6 segundos Por mucho que esta arma Pega un destrozo Nada Vas a empezar En un combo de 5 segundos Hace el mismo daño Que esta Porque esta Más rápido Pero pega menos Y al final Del combo De 5 segundos Hace el mismo daño Que la otra Todas las armas A ver En Dark Souls También pasa un poco lo mismo En Dark Souls Casi todas las armas 50 de daño abajo 100 de daño arriba Tal Todas las armas En Dark Souls Quitando las mierdas Todas las armas normales Hacen el mismo daño Al final es Que vayas con lo que A ti te más te guste Y en este juego Pasa lo mismo Ves con lo que más te guste No se A ver Tiene un poco lo mismo Que en Dark Souls O sea en Dark Souls Si que tiene la diferencia De armas pesadas Que hacen mucha pupa Y que rompen guardia Y tal Y las de destreza Que son de otro estilo En este juego Como que lo tienes Mezclado todo Tú eliges Qué hacer Llevar algo de destreza Poco no sé qué No por DPS No por DPS no va a ser Por DPS vas a hacer lo mismo Cosas que sí que es cierto Que me he fijado Las armas rápidas Como esta Para ir por el mundo Hasta el boss Son las BIS Porque casi El 80% De los enemigos Cuando le metes una hostia Hacen Se quedan tontos ¿Qué pasa? Que si tú pegas con esto Le metes Y hacen Ah Pero a lo mejor Si es rápido Te mete una hostia Y te quita O sea Y no le puedes meter La segunda hostia ¿Qué pasa? Que con esta arma Es pincho 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 Y lo matas O sea Esta arma Te rusea Por ejemplo Las armas de espadas O de este estilo Te rusean Hasta el camino al boss Te lo rusean Del boss Los primeros bosses Dices Vale Esta está bien Pero yo me he fijado Que las armas estas Las pesadas Un poco Son las que te rusean Los bosses ¿Por qué? Porque tanto si haces Los parries perfectos Cuando a ti te meten Una hostia Y bloqueas No es como un taso Que bloqueas Y te quita guante Y tal No Aquí es Te quita guante Y si no haces El parry O sea El bloqueo perfecto Que yo llamo parry perfecto No sé por qué Pero si no haces El bloqueo perfecto Te quita un poco de vida Entonces Esa poquita vida Que te quita Para Para tú recuperar La vida Que te ha quitado Que se queda Como en naranjita O algo así Tú tienes que pegar Para recuperarte Esa vida Un poco Que te ha quitado Tiene un sistema De combate Curioso Está guay O sea Tiene mucha tralla Pero bueno Jugando un poco El tutorial Lo entiendes Porque te lo explica Bastante bien Un segundo Vale ya estoy Entonces Un poco es eso Las diferencias Que hay Pero vamos Por lo general Te puedes ir Con cualquier cosa En el juego Porque es todo Muy viable Que pasa Que por ejemplo Que decía yo Con estas armas Cuando tú a un boss Le metes una hostia Del 15 Se queda la barra Blanca Que esa barra Si le metes Un ataque cargado Que cada Guay con esta Esto es muy raro Este sitio Con la barra Con la barra Esa que es Para esturdirle Con un arma De fuerza Contundente Le haces Es más normal Que le hagas eso Y ya te digo Esto jugando un poco Lo entiendes Este es un poco Lo que te he dicho De que las armas Da igual a que vayas Y tal Porque eso Yo he ido testeando Y me da cuenta De esa manera La verdad Que está pasando Aquí Se puede ir Por dos sitios No arrepiento Destruir No sé qué Ah pero por aquí Es por donde he venido yo Vale esto entiendo Que se conecta Con la primera zona Vale esto es peste ¿No? De composición Joder casco De Hoja de sierra Ah Mi madre La ambientación Está chula En general Es full Steampunk Tiene mucha El lore Está muy curioso Está chulo Espérate que se me rompe El arma Vamos a esperar A que se quita Descomposición Esta es la estación Donde nosotros Empezamos El juego Si Esta estación Es por donde empezamos El juego nosotros A ver Empezamos nosotros Aquí En uno de estos vagones ¿No? Es que por ejemplo Lo que te digo Que a estos le metes Una hostia y tal Pues esta arma Es que te carrilea Bastante Es que no la tengo Subida casi Porque no me Carta ensangrentada A ver La carta ensangrentada ¿Sabe cogido? ¿Dónde coño está? Bueno raído Carta ensangrentada Ah Aquí como no ponía nada La de estoque Está muy bien Yo Y esta de estoque Te la dan Nada más Empiezas el juego Puedes llevarte esta Este arma tal cual Que es la que te dan Nada más Empezar el juego Ya te digo La estoy llevando Hasta ahora Incluso Porque me parece Muy buena Por lo menos La El mando El mango La El este estoque No sé si Si es ese que tenías Ya por defecto O se lo cambié por otro Ah Te coge este Por ejemplo Si ahora cojo Y en vez de llevar Este arma Me llevo esta Para que veas Un poco la diferencia Con estos tipos De enemigos Un poco la diferencia Un efecto de amplificación Un efecto de amplificación De la estación de Prott Central Estas Me pregunté Si los alchemistas Están Plotando una cosa Por favor Investigate Ese área Vale, ya estoy Sabes, por ejemplo Yo a este me lo estaba apoyando Con esta arma Para que a lo mejor estos me los han puesto mierdas Yo le meto una hostia Pero eso me puede atacar antes de que yo le meta la segunda Entonces es un poco tal Como que tengo que pegar y bloquear Por eso Pero viene muy bien Porque esta lo bueno que tienen las armas pesadas Es que tienen reducción al bloquear 70 Eso desde que cuando te hacen daño y tu bloqueas La barra que te quitan de vida te quitan muy poquito En cambio esta te quitan Mucho más Entonces bloquear, por ejemplo estas armas para bloquear No son buenas, estas armas son para esquivar Las armas de destreza Entre comillas Estas armas son para pegar y para esquivar Para esquivar y pegar Tengo uno en la espada, ¿verdad? Uno Que dice uno son varios Luego por ejemplo Otra cosa que tienes A distancia A distancia tienes esto Bueno, entre comillas Ves que tengo un brazo El brazo hay Hay varios tipos de brazos Hay uno que dispara Uno que tira fuego Que lanza llamas Uno que tira minas Yo tengo el gancho que es la polla Mira el gancho Está mejorado El gancho El gancho lo que hacía El nivel uno del gancho es que me lo ha maxeado El gancho hacía Le metías una hostia y te lo atraía Entonces lo dejabas tonto y le metías La segunda mejora no me acuerdo Es tú vas a él Y luego la máxima mejora Es esa que has visto Que una vez que me he ido a por él Salto al aire Y le meto una hostia al copón O sea, tiene Tiene cositas chulas Lo del brazo Es un poco como los brazos del Sekiro Que cada uno hacía una cosa Pues este tiene muchas cosas también De brazos Hostia No se ha llenado de mierda Vale Ah, mira Aquí hay un atajo Para luego Este es atajo para luego Vale Teleportar Sí Zona 9 Y son 11 zonas el juego Con lo cual hoy Creo que nos pasamos la zona 9 Después de comer seguramente Buenas chiquitines Espero que lo haya disfrutado Ah, mira Espera, ya que estoy aquí Te enseño esto Rápido Antes de irme ¿Ves? Ensamblar armas Tú aquí ensamblas armas Y eliges Pues quiero La empuñadura tal Junto a la hoja tal Y te pone un poco las cosas Yo por ejemplo En el almacenamiento Tengo las cosas Por ejemplo Aquí las armas Más ves que tengo Muchas empuñaduras Y armas distintas Pues de pruebas que he hecho Que fusionan algunas armas O tal Luego tienes armas Que son de bosses Que no le puedes cambiar la empuñadura Y nada Sino que ya está el arma tal cual Y esta se escala en B En técnica Y en técnica Y motricidad C ¿Vale? Entonces Tienes ahí mucha mierda Para badear ¿Vale? Y en puñaduras Aquí tengo unas cuantas Que están sin craftear Que por hacer pruebas Porque tenía esta al principio Que la sub La metí con la hoja Esta de espadón Esta que esté Una daguita de mierda Pero que quema el enemigo Tiene mucha mierda La verdad Y luego aparte de eso Pues tiene los talimanes De todas las vidas Que te dan aguante No sé que no sé cuántos Y estas que son piezas defensivas Que es pues para Dar Para que tengas más daño físico Más daño elemental Más daño de estados Y daño de golpes Y tal Y estos son los de los brazos El brazo por ejemplo Si le doy aquí a cambiar el brazo Cambia el brazo ¿Ves? Aquí tienes el brazo Que es el que tengo Que ahí te pone todo lo que hace Y luego tienes el brazo Normal Este que es el de electricidad Este que lanzas Lanza llamas Este que creo que es el que Dejas unas minas en el suelo Este que Cuando te van a golpear Si tú sacas un escudo del brazo Lanza una explosión Cuando te golpean Que le hace daño Y este es el que Disparas a distancia Este es el que quiero maxear Porque este para bosses Viene bien Porque si que este toco para bosses El brazo casi no lo uso para nada Porque Es Es Quitando este Que si vas a distancia Le puedes meter disparos A distancias y talejas El único bueno que veo yo Igual es este Para bosses La ejida Que este sería bueno Subirmelo cuando tal Para algún boss Pero si tiene muchas cosas El juego La estética está chula La estética al final Al principio parecía un poco Blackboard Pero luego ves que no Que es full steampunk Que está chulo El lore está guay El tema de las maionetas Los humanos La enfermedad Tiene un rollete Que está chulo La verdad Y luego tienes Mierdas estas Que son las ropas Tú puedes llevar varias ropas Que son máscaras Las puedes quitar si quieres Vale Y vas así Si quieres Si yo voy con esta máscara Porque me mola Y las ropas igual Tú tienes aquí varias ropas Para ponerte Y tal Están guapas las ropas Hostia Ah esta es la de La marioneta que me dieron Ya Esta es la última Que me dieron Pero no la había probado Hostia Pero esta está guapa Pude llevar esta Yo le he pegado Bastante con la esta Buenas chicos Voy a comer En una hora Así vengo Y seguiremos Vale Pues nada Hemos estado Una hora y media Hemos matado Al boss este Por lo menos Y ahora nos vamos A la zona número 9 A ver si nos la pasamos hoy Y ya para Para la semana que viene Nos quedan dos zonas Así que nada guapos Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego Chao